¿Ustedes cómo lo ven? Yo a simple vista lo veo igual Hola, hola, ¿qué tal stylers? Ahora les traigo una comparación de color con el acondicionador de KeraColor en color cobre y con la mascarilla que hice con violeta de genciana En esta comparación de color voy a pintar la mitad de mi cabello con el acondicionador de KeraColor y la otra mitad la voy a pintar con la mascarilla que hice con violeta de genciana Y bueno, ahora sí sin tanto rollo vamos a ver la comparación de colores a ver si nos queda exactamente el mismo tono o si nos queda más claro o si nos queda un color chillante tirando a fantasía Como pueden ver mi cabello ya está deslavado ya me falta revivir un poco el color más aparte me falta un retoque de crecimiento que próximamente lo realizaré En esta ocasión me voy a hacer la mitad del cabello con KeraColor y la otra mitad con la mascarilla que hice con violeta de genciana La aplicación la voy a hacer sobre el cabello limpio y húmedo de preferencia recién lavado y como ya saben voy a empezar de atrás hacia adelante la aplicación va a hacer desde el crecimiento hasta las puntas y va a hacer uno y uno el lado izquierdo con KeraColor y el lado derecho con la mascarilla que contiene violeta de genciana y así me voy a ir lado izquierdo, lado derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho esto es para terminar al mismo tiempo con los dos productos y para que ninguno de los dos haga diferente tiempo de pose los dos productos se deslizan bastante bien sobre el cabello el cabello se desenreda conforme a la aplicación de la mascarilla lo que si estoy notando es que el lado de KeraColor necesita más producto a comparación de la mascarilla con violeta de genciana aparte de eso el lado de la mascarilla con violeta de genciana hace que cambie el color del cabello más rápido que el de KeraColor el lado de KeraColor tarda un poquito más en hacer la reacción y el lado de KeraColor no se si alcancen a ver pero en la parte superficial del cabello queda como una capita blanca una capa medio color crema y el lado de la mascarilla el cabello se ve con el color tal cual no deja ninguna capita blanca ni nada de eso sobre el cabello y bueno ya que termine lo voy a dejar reposar una hora voy a enjuagar con suficiente agua sin shampoo y sin acondicionador y bueno como pueden ver así me quedo el cabello después de enjuagar el color de las dos mitades de cabello a simple vista se ven iguales los dos lados se ven completamente cobrizos al tacto el cabello se siente exactamente igual no se siente un lado más suave ni un lado más áspero también pueden ver que el lado donde aplique la mascarilla con violeta de genciana no me quedo ese típico color o ese tono fantasía sino que se ve más cobrizo en lugar de ese típico naranja pero si te acercas a observar el cabello y lo ves detenidamente vas a notar que el lado de KeraColor es un pilín más dorado es casi casi nada la diferencia no alcanza ni siquiera medio tono de diferencia lo único que noté al momento de aplicar el acondicionador es que tuve que usar más producto a comparación de la mascarilla esto no sé si porque la mascarilla se sentía un poco más fluida en el cabello a comparación del KeraColor este se sentía un poco más pesado al momento de esparcirlo en el cabello pero en cuestión del color, del tono para mí es exactamente el mismo color a ver ustedes díganme por cuál producto se inclinan más cuáles convencen más si la mascarilla con violeta de genciana o el acondicionador de KeraColor y bueno esto sería todo espero que les haya gustado y espero que haya resuelto todas sus dudas y si tienes alguna u otra duda me lo dejas saber aquí abajito en los comentarios y de pasadita no te vayas a seguir sin antes de reventar el botón de me gusta compartir este video y seguirme en todas mis redes sociales ya que me encuentras como LizStyle y nos vemos en el siguiente video